Hola mis queridas passionistas, bienvenidas una vez más. Hoy les traigo dos looks padrísimos para el 14 de febrero. El primero es de día, puede ser para salir a tomar un café con las amigas o para una cita así como una comida o algo así. El segundo es un look para una cita como más romántica, hot de noche o para una ladies night. Así que chicas, espero que les guste mucho. Empezamos con el primer look, este es un look de días bastante fresco. Vamos a poner una sombra en color dorado en todo nuestro párpado móvil. Yo les recomiendo primero poner un primer. Después en la cuenca vamos a poner un tono de café medio. Para dar luz vamos a utilizar un color, un tono abajo de nuestro tono de piel y vamos a ponerla abajito de la ceja. Después con un tono de café más oscuro vamos a marcar el cat eye, esto va a ser solamente en la oriquita. Y difuminamos con otra brocha para que todos nuestros trazos queden muy bien pulidos. Con una brocha angular vamos a tomar sombra negra y vamos a empezar a delinear por arriba de la base de nuestras pestañas. Esto es para que quede mucho más natural que como quedaría con un delineador líquido. Luego vamos a tomar del mismo tono de sombra dorada que utilizamos en nuestro párpado móvil y lo vamos a poner en la línea inferior de nuestras pestañas. Y mismo caso con el tono de sombrita café que utilizamos arriba, lo vamos a poner abajo. Listo, enchina tus pestañas y utiliza la máscara de pestañas de tu preferencia. Las que somos cachetoncitas me van a saber entender, a más grande se te vean los ojos, más chica se te ve la cara. Entonces yo les recomiendo que si ustedes quieren así como abrir más sus ojos, que se vean más grandes y todo, pónganse pestañas postizas, esto es solamente si les gusta porque a algunas les incomoda. Y por favor no olviden que si se van a poner pestañas postizas, tapen la línea de pegamento que se ve en la parte de arriba. Para taparlo lo único que necesitas es ponerle un poco de delineador que utilizaste, en este caso nosotros utilizamos sombra negra. Para los labios voy a utilizar un tono rosita muy bonito, como medio, no es demasiado fusion ni demasiado pastel, a mí me encantó. Y este es el resultado final, si eres de las que no les encanta ponerse así de que mucho maquillaje, creo que esto es maravilloso. El hecho de que no lleve delineador líquido los avisa bastante, bastante más. Y en general lo estoy acompañando con un collar de violeta y un vestido precioso de mezclilla que amo, me encanta. La línea nos queda perfecta a las que somos de cuerpo de manzana. Este vestido es de Soy y mis tacones de Torrid. El siguiente look, bueno, es bastante más cargadito en tema de maquillaje, pero me encantó porque es bien colorido y súper nocturno. Y si tienes los ojos cafés te va a hacer resaltar los ojos muchísimo. Empezamos poniendo un poquito de primer, esto nos va a ayudar para que las sombras nos duren todo el día. Y vamos a poner una sombra en color como rosita, fuchsia, moradoso, el que tú tengas así como rosita está bien. Después a la altura de la cuenca y en forma de cat eye vamos a poner un tono de café oscuro. Y vamos a tratar de difuminarlo bien, bien. Después con una sombra en color café medio vamos a suavizar todos nuestros trazos. Vuelve a darle otra pasada si sientes que el color se cayó para que quede bien, bien marcado. Vamos a empezar a delinear ahora sí con delineador líquido el de tu preferencia. Y enchinamos y ponemos máscara de pestañas. Vamos a tomar del color rosita vino que utilizaste y lo vamos a poner en toda la base de nuestras pestañas inferiores. Y en la orilla del café oscuro que utilizamos. Pestaña postiza y listo. Vamos con los labios. Yo estoy haciendo una mezcla entre un color vino y un color uva que tenía. Entonces el que a ustedes les guste está bien. De hecho este está un poquito fuerte. Si a ustedes les gusta unos labios un poco más nude o un rosita muy suave, un lipstick, está perfecto. Listo chicas, este es el resultado final. Está un poco colorido pero a mí se me hace muy femenino y muy lindo. Termino el look con este palazo de soy que está increíble. Tiene encaje en la parte de arriba súper sexy. Y aparte de vernos todas de un solo color nos favorece un montonal. Además de que hace frío y este palazo está perfecto para el clima. Así que chicas, espero que les haya gustado estos dos looks bastante diferentes. Pero bueno, les dejo mis redes sociales para que me dejen sus fotos y hacen alguno de estos looks. Facebook, Twitter e Instagram y suscríbanse a mi canal de YouTube. Les mando un abrazo y que pasen un 14 de febrero lleno de amor. Bye.